En el amplio proceso constructivo, el cuarto paso es la edificación, es decir, la ejecución del proyecto. Y para ello es indispensable contar con un administrador de obras que analice la documentación técnica y financiera para planificar, gestionar y controlar eficientemente los recursos de la construcción. Con el fin de atender esta necesidad, el CENCICO presenta la carrera de Administración de Obras de Construcción Civil. Un espacio de formación profesional y técnica que te permitirá plantear estrategias innovadoras, dirigir procesos operativos, realizar soporte logístico y gestión de recursos humanos para la ejecución antes y durante la obra. En esta disciplina, potenciarás tus habilidades en gestión empresarial y marketing, contabilidad, valorización de obras, negociación con distintos stakeholders y el uso de software aplicado a la administración de proyectos, siendo capaz de ejercer en entidades públicas, privadas o como profesional independiente. Ya lo sabes, en CENCICO te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!